¿Qué te ha dado esta mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. ¿Qué te ha dado esta mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Y el propósito lo hiciera de dejarla. Tu destino es comprenderla y olvidarla. Para que la desvenir se agacha y se va de un lado. Querido amigo, querido amigo, Más valerá, mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miro. Que no la miro sentadita en su ventana y no la miraste hoy. Ay, la mirarás mañana, querido amigo, querido amigo. Más valerá, mejor morir. Más valerá, mejor morir. Más valerá, mejor morir. Gracias.